Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos d'Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa y hoy traemos otra edición de la Gaceta de la Miskatónic. Vamos a empezar con nuestra sección de noticias y Masters of the Universe Class for Eternia. Bien, ya sabéis que este juego salió en Estados Unidos, pero aquí no había llegado, pero acaban de anunciar que va a llegar aquí a España, General Europa, UK, pero lo que nos interesa es aquí a España y por primera vez viene con una campaña a nivel global de GameFound donde Culmino y Ornod ha decidido hacernos llegar este juego. Una cosa que indican y hay que tener muy en cuenta es que no va a llegar a tiendas, sabéis que otras campañas de crowdfunding llegan a tiendas, esta no porque dicen que la licencia no se lo permite, así que quien lo quiera adquirir por la plataforma de mecenazgo, bien, y si no os quedaréis sin él. Si tenéis que ir ahorrando, que sepáis que es para enero de este 2024 cuando sale la campaña. También vamos a hablar de Street Masters porque Steamforged ya ha anunciado el 28 de noviembre que había llegado a un acuerdo con Blacklist Games porque este juego de Street Masters quieren poder continuarlo, Blacklist ya no podía, así que ellos lo han adquirido para poder continuar este juego y generar más expansiones para el que lo disfrutemos. En nuestra sección de juegos de mesa vamos a hablar del Unmatch porque se viene un nuevo Unmatch de The Witcher. No exactamente, no es solo uno. Restoration Games tiene anunciado para el 2024 dos cajas de Unmatch basadas en The Witcher o que tendremos personajes de The Witcher. Nos indican que una se va a llamar Steel and Silver y la otra se va a llamar Realms Fall. Cada una de ellas, como ya sabéis que viene siendo costumbre, va a venir con tres personajes, en algunas vienen dos, luego se animaron y empezaron a meter más, pues van a venir cada una con tres personajes y creo que dos escenarios si no recuerdo mal. Sabemos que entre estos personajes van a estar Geralt de Rivia y va a estar Ciri, pero es verdad que no sabemos quién más va a venir. Todavía no nos han dado más pistas, así que estaremos pendientes aquí en el canal. Y vamos a hablar también de la expansión de la Guerra del Anillo, pero hablamos de la Guerra del Anillo en inglés, ¿vale? Esta expansión. Ares Games ha anunciado una nueva expansión, que es una edición limitada que mezcla dos expansiones ya existentes, que son la de Reyes de la Tierra Media y Señores de la Tierra Media. Esta va a unir esas dos, es una edición limitada, la verdad es que van a traer una caja con un cierre magnético, las miniaturas van a venir pintadas a mano... Tenéis que echarle un vistazo porque la verdad es que el precio es bastante alto, son 189,90 dólares sin contar IVA ni gastos de envío, pero haya cada uno lo que quiera tener esta edición limitada, que ya os digo que viene con bastantes ventajas si os gusta este juego. Echarle un vistazo. En nuestra sección de juegos de rol vamos a hablar de agentes de Dune. Dune no solo rol nos presenta esta campaña a un precio de 64,99 euros y está disponible el 21 de este mes de diciembre. Nos dicen que es una campaña con una introducción completa a Dune Aventuras en el Imperio. Va a traer todo lo necesario para que podamos jugar nuestras aventuras. También vamos a hablar de The Walking Dead, esta vez en inglés, porque Free League Publishing ha anunciado un juego de rol de esta famosa serie de televisión. Así que tendremos que sobrevivir en un mundo, como ya sabéis, bastante hostil. Si habéis seguido la serie o no, es bastante conocida. Así que un mundo bastante hostil en el que tendremos que sobrevivir. Y nos trae dos modos de juego. Nos indican que trae un modo campaña, donde podremos desarrollar nuestros personajes e ir avanzando a lo largo de nuestra aventura. O un modo supervivencia, donde tendremos que hacer unas resoluciones inmediatas. Y ahora, por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y no os perdáis nuestro vídeo de imprescindibles. ¡Gracias!